Anda, no seas mala chiquita, dame al menos tu Instagram. Seguimos con las azucaradas aventuras en Monster Hunter Rise, y creo que esta vez estamos cerca del final. Por el momento nos tocan las misiones de 5 estrellas, y como en el rango anterior, también aquí nos tocaron wyvers que ya hemos visto. Así que me fui por el insignia de la saga, el Rátalos. Y aprovechando que fue un monstruo conocido, fui con la espada y escudo. Y cabrón, que God está el arma. En serio que las habilidades de Cordobicho son lo mejor que le han pasado a la saga. Mira nada más, mira nada más. ¿Qué casería más satisfactoria? Y con esto chavales, nos vamos a la urgente. Pero, al parecer a mi hermosa Minoto, le está pasando algo. Digas eso mi amor, por favor. Bueno, de todas formas, lo mejor que podemos hacer es eliminar al siguiente wyver, que es una Ragnacataki. ¿Se acuerdan de Nersilla? Pues esta es su versión pirata. Bueno, no sé, realmente creo que el diseño está genial, pero no me termina de convencer. Esta Tecnozeran ataca de muchas formas bastante interesantes. Pero, aquí tengo un poco de trivia. Este wyver está basado en dos yokai. Uno es por su nombre, siendo la referencia la Sushigumo. Que vaya, que no sé si lo pronuncio bien. Ahí le está apareciendo en la pantalla, no anden chingando. Un yokai araña que según la traducción literal es araña de tierra. Y visualmente está basado en la Yorogumo. Un yokai fantasmal que cuenta con la capacidad de transformarse en una hermosa mujer. Por lo que recibe los nombres de esposa enredadera y araña prostituta. Si, así tal cual me lo pusieron. Bastante interesante, ¿verdad? En fin, como los machos alfas que somos, aunque mi personaje sea mujer, le aguantamos los centones sin problemas. Y pasamos al siguiente rango. Pero, nomás al llegar hay problemas. Y es que esta gente está bien salada. De todos modos, el malestar que tenía Minotto al parecer es porque ahora ella está resonando con la reina. Que pues bueno, ahora sabemos que se llama Narwa. La ventaja es que al parecer ahora están utilizando a Minotto para saber su ubicación. Pero pa' mientras nos toca machetear iguanas en el siguiente rango. Y vaya lista que tienen aquí. La cosa se ve bastante interesante. Así que vayamos por los nuevos de esta entrega. Y les presento al Ghost Harak. Un osito cariñosito. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Bueno, de cariñosito no tiene nada. Y personalmente, personalmente, quiero hacer énfasis en eso. Es el mejor diseño de la quinta generación. Y es que mira, hasta el muy cabrón se pone armas y todo el desmadre. ¿Eh? Dios. Es que en serio que está muy genial este wipe. Así que como buen amante de Monster Hunter, le demostramos amor dándole sus buenos chingadasos. Y el último, el Almudron. Si el Miksuzune es el representante de los trapitos, este es el representante de los otakus alérgicos al jabón y adictos a la maruchan. Bueno, digamos que esto es lo que pasa cuando cruzas un Nagnator con un Miksuzune y le pones mugre. He escuchado a mucha banda que no le gusta el combate. Nah, no mams, está bien culero ese lodo hijo de la gran p***. En el combate, por algún extraño motivo, este Wyber en su segunda fase, saca una piedra enorme del suelo y ataca con ella. Lo cual, pues, se ve cool la verdad. Al igual que los demás monstruos originales de esta entrega, este está basado en algo mitológico. Y en este caso, en el Namazu, que es un cirulo gigante que habita en las profundidades. O bueno, para que me entiendan, un pez gato grandotote. Mitológico no, a mi lanza no le interesa. Y veamos ahora qué es lo que nos muestran. Ah, perro, ¿se cree Naruto este cabrón? Ok, gente, por fin llegó el momento, ya que han descubierto dónde se encuentra Narwa. Pero los cazadores que el gremio envió, no dieron ni una. Así que andan buscando algún tarado que quiera machetearse con ella. Y como yo derroté a Libushi, pues me quieren dejar el muertito a mí. Y después de que toda la aldea nos diera su bendición y el más sentido pésame, ahora sí nos toca ir contra la reina. Contra Narwa, la diosa del trueno. Y no mames, está bien fea igual que Libushi, güey. Bueno, la gran diferencia con esta serpentota es que esta controla el rayo. Y por algún extraño motivo, la muy cabrona levanta piedras del suelo y de vez en cuando también armas que podemos utilizar contra ella. Investigando un poco de lore, esto pasa porque su electricidad generada crea un poderoso campo magnético. Y al estar en una zona donde hay muchos artefactos metálicos, estos responden de esta manera. Eh, para que digas que no aprendes nada mirando a Leidlian, eh. Así pues, chavales, le metemos caña a esta mujer embarazada. Porque sí, eso que ves ahí es su barriguita producto del delicioso. ¡Gracias! 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 del lecho, al no sentir más la presencia de las bestias, y así que ahora toca celebrar. Pero, al parecer esta gente no se libra fácilmente de los problemas, en serio que se vayan a hacer una limpia o algo, pues las gemelas de repente empiezan a ponerse en modo norteño al sentir de nuevo la presencia de los dragones ancianos. Y aquí la pregunta es, déjame saber tu opinión en los comentarios, pero bueno, esta teoría no las confirman Fugen y Hoyo, que dicen que aún no encuentran el cadáver de la narwa, así que es muy posible que regrese por ahí. Por ahora tenemos dos opciones, avanzar en el RC para descubrir qué más nos espera o iniciar Sunbreak, la expansión. Así que déjame saber qué te parece mejor idea. Muchas gracias por ver el video y si te ha gustado no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho, y ya lo sabes, yo soy Adrian y nos vemos en la próxima cacería. Bye bye hunters, happy hunting.